¡Suscríbete al canal! 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 el me pregunto que yo soy un varón o una hembra entonces yo fui de que a seguirle el cojo pero como tu, estaban pues mensajes o por vos por vos, yo no se y me ha ayudado que yo estaba por mi como una hembra esta pasado ese tigre entonces le dije que es una hembra diablo este tigre me esta dando duro con el sniper yo tengo 6 a 4 o si entonces le digo yo que es una hembra y ya pues yo a la misma vez estoy haciendo el papel de hembra y el papel de hombre entonces como así yo no te entiendo ahora que estoy haciendo la misma vez el papel de hombre y el papel de mujer yo no puedo creer que la mujer tuya es de que la mujer tuya la mamá tuya no te esta escuchando loco oye oye entonces como ella me dice que tu eres gay si y dice ella y dice ella dice que que ya como que ya yo tengo un que ya yo tengo un novio que yo tengo uno y yo digo que yo no tengo ah ah seras tu loco perdon y dice yo no tengo y dice que yo he dibujado oh boy y dice no y que no y al final le digo al final yo hago di que que esa era mi hermana yo le digo yo le dije di que yo le dije di que por que que tiene y yo le dije por que el tiene en la cuenta mía que es la cuenta de mi hermano y yo me estaba oyendo loco de que? tu me estas oyendo? si yo le dije que esa es la cuenta de mi hermano y dijo ooooh y después di que di que que llegue yo y le dije di que di que ella me di que que yo le yo mismo me di el juego asi tampoco me dice que hablar con un con un varón y y le dije de que y le dije de que y le dije de que vamos a un destroy y yo asi pa que que dijera y y le digo yo y le digo yo le digo oye el tipo yo iba yo iba a ver que era lo que iba a decir entonces yo le dije a él y que mi hermano hablo contigo y ella nama dije di que nama nama de juego chachi y le dije yo mismo asi le pregunté di que que si quiere ser mi novio y vaina y me dije di que que nama hablan de juego loco y que que loco eso eh la mame dijo que hay que hablar de juego y yo le dije di que y yo le dije di que y yo le dije di que y no sabe todavía y le dije di que dije que le mando una foto de mi hermana loco le mande cuatro fotos de 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 cuatro mujeres que no son mi hermana loco, cuatro tipas que no son mi hermana, la mande lindísima, chacho, y yo le dije, yo le dije, yo le dije a ella, está buena loco, enamórate de, de ella, y ella le dije que, mándame una foto, ella es la mande, ve, chacho, no curo, y yo riéndome loco, y después le digo yo, y ella no te dijo nada así, y cuando yo le dije, oye, oye, ahí me ocurrió este chico, y yo le dije de que, ella está buena, y tiene, tiene un culón, está buena, me dice, oye, ella me dijo de que, que se yo, creo que soy su novio, diablo, loco, la va por el culo y la teta, la tengo loco, diablo, si yo no le había dicho eso, no le había dicho, diablo, papo, sigue ahí, matiéndote en el medio, si yo no le había dicho eso, le había dicho que, que no, que no hablan de nada de eso, loco, me está matando duro, duro, con una copeta, yo me hice pasar, de que por mi hermana, por, eso, me hace matar este, con una copeta, Ese que me esta dando loco, papu Te pones caliente cuando... Te pones caliente cuando... Te pones caliente cuando... Te pones caliente cuando... Esta ahí arriba, papu Sigue al lado mío Oh shit Te pones caliente... Yo que voy a ir Y ya te lo voy a ir Toma Toma, bitch Bitch, you can fuck with me If you wanna to ¿Entendés? ¿Con qué me esta dando loco? Porque ella trompa Vamos a dar trompa tú y yo Igual hay con la vaina No hay con la vaina Yo tengo trabajado, uno no tiene un bala Pero tengo algo que tiene... El día 3 Se pone caliente... El día 3 ese que me ha matado ahora 9 a 1 lo tengo Se pone caliente cuando hay... Tu correo Yo que no sabe cuándo es que se le van a acabar los tiros de copeta al tigre Ya no 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 no... Deja es, no es que se le va a acabar el rumbo No hay con la vaina Deja es, no es que el rumbo Te puede hablar el rumbo Deja es... Y a la vaina Deja es... Deja es... Oye, pero el email tú tenías que ponerle un papel Por ahí, gordado, loco Este tigre es loco con la escopeta Su maldita madre ¿Qué es lo que te hacen? Yo aquí en Play 4 con papo Haciendo una vaina esto Oye, papo, yo me voy, loco Haciendo una vaina esto Oye, papo, yo me voy, loco Haciendo una vaina esto